Pense de encontrar las toallas en el suelo La rupa montonada El departamento todo cochino Lleno de cochinas No, pero me di un tapabocas Su casa ordenadita Y ahi decidió mi hijo Crecio Esta es la que no ha crecido Hola chicos Esperate que yo dije Aquí tienen tu inspiración Adios suflé Adios chiquillos Por favor No le gusta que nos vayamos Episodio Episodio 138 Me junté con Jaime Más temprano Y perdí lo que grabé con ellos Hablamos de Star Wars Hablamos de por qué estaban ahí Y voy a tener que juntarme de nuevo con ellos Para que salgan Ahora nos vamos a la casa de los chiquillos A tomar café porque también No alcanzo a grabar La idea nos va a comer Ya, chao Vamos a ver Vamos a ver Jajaja Vamos a ver ¿No le quité el chaqueta? Sí, en la bolsa. Quiero felicitar a la Monse por arreglarse y estar lista en tiempo recogido. Vamos al paraíso ahora y estamos sobre la hora ideal para llegar tranquilos sin estrés. La forma que a mí me gusta llegar al terminal. No, 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 no. Estamos en Valparaíso ya, pero vamos a ir directamente a la casa de mi mamá porque le vamos a hacer una fiesta. La cuestión es que no puedo llegar ahora porque está mi mamá, entonces ella no sabe de que vengo. Y una amiga la van a sacar a Monse y ahí vamos a llegar a la casa. Y cuando hay que hacerlo ahora hay que ir a la casa. ¡Sale! 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 Gracias, ay que bonito, que lindo, me encantó, me guía poca batería por timbar a los nombres del sustito. Bueno, mi hermana ha estado ordenando la casa para el cumpleaños de mi mamá, unas cositas para comer. ¡Supresa! 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 Mami, ¿qué te pareció la sorpresa? Súper linda papá, me gustó, me emocioné. ¿Por qué te emocionaste? Se te achicó el corazón. Sí, se me aconjó mi corazón y encontrar la casa linda y sorpresa y todas esas cosas, me dio mucho gusto. ¿Ella fue la culpable? Sí. ¡Ay, estoy con pijama! Ya. Me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Adiós hermano. Adiós hermanita. Me puse bonito por si me grabas. Adiós. erstmaligado por si me gustó. ¿Tenemos que contar lo que ha hecho? ¿Hace por tres? Sí, más o menos. Y estamos viendo a la seca de Abel y nos esfuerza para... Así como jugando. ¿Sufrito? ¡Sale! ¿Qué estás comiendo, hombre? ¿Qué aprendimos en este vlog de Sauce? Lamentablemente tenía imágenes de mi amigo Jaime y la gente. Borro ese material. Pero los chiquillos en realidad tomaron una empresa súper grande que era irse a Barcelona a estudiar con poca plata y la cuestión, y lo lograron. O sea, no sin dificultades, aún les quedan muchas cosas por sortear para el futuro, pero ese contexto, esa misión en particular la lograron. Ellos son como viva muestra de que nuestros límites o los límites que nos ponemos a nosotros son súper subestimativos. Y es natural. Uno tiene miedo a fallar porque pucha, la inversión es grande, pero siento que nos hemos acostumbrado a saber de antemano el resultado de las cosas para poder hacerlas. Entonces, desde hace algún tiempo yo estoy tratando de practicar la filosofía de si te da miedo, hazlo igual. Hazlo con miedo. Por dos objetivos. No, 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 Teo, no. Una, como perderle el miedo al miedo en sí. También perderle algo como ganar costumbre de arriesgar más cosas. Este afán de hacer más y hacer que las cosas pasen y si no, dejarlas pasar. Uno de los aprendizajes es que hacer las cosas a pesar que tengas miedo. Yo, por lo menos en este episodio aprendí que aún podemos sorprender a mi mamá. No solamente que después que viajemos tenemos que llegar a acostarnos. Podemos también cargar. Y para hacer más hay que hacer más. A pesar del miedo. Este fue el capítulo 238. Es un capítulo, un episodio de lunes. El próximo miércoles es un Preguntal Alarmor. Sí que espero sus comentarios y sus preguntas aquí en la sección comentarios. ¿Qué onda el San Valentín el día enamorado? ¿Se sienten estresados socialmente por esta fecha? Me puse hasta borroso de pensar. Qué fome. Nos vemos el miércoles. ¡Adiós! 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 Este era caracol. No lo había ni a brillar. No quería ser. No quería ser. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!